Me acompañe en el bautizo de mi querida hija, Valesca Aziz Javier. Me siento muy alegre de tener acá a mis padres, a mis queridos padres, a mis suegros, que son mis compadres, ¿no? Son mis compadres, tal vez han sido los elegidos porque han tenido, ¿no? Han visto nacer desde que han estado en la barriguita. Ellos han sido los que han estado atrás hasta ahora, ¿no? Desde el nacimiento, desde lo que muchas cosas nos pasó. Tal vez cada uno de ustedes no lo sabe. Pero para mí es una alegría que mi pequeña hija esté con nosotros. También decirles, ¿no? Que sí estamos proyectándonos. Tal vez el próximo año cumplimos con Maribel 10 años. De pareja y enamorados. Y estamos... Tenemos, ¿no? En sí, este... Ya proyectados a poder casarnos el 8 de agosto del 2024. Y agradecerles a cada uno de ustedes, nuevamente, la presencia de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Acompáñenos en este día. Tal vez vamos a bailar, almorzar. Y con las dos orquestas que nos acompañan hoy día, vas a ver sus últimas consecuencias. Bueno, ¿no? Con la orquesta Yuli One Day y Giancarlos, ¿no? Que es el siguiente, a partir de las 8. Muchas gracias. Suelta de las palmas, por favor. Ahora sí vamos a prestarles también los micrófonos a su linda esposa, a la señora Maribel María Javier Flores. Suelta de las palmas, por favor. Buenas tardes con todos los presentes. Gracias, queridos familiares, amigos, por asistir a este evento que hoy en día viene a ser muy importante para nosotros, ya que es el bautizo de nuestra querida hija. Quiero agradecer a Dios siempre, en primer lugar, ya que Él ha sido siempre fuente de nuestra guía y para seguir sacando adelante a mi vale. Muchos de ustedes saben todo lo que hemos pasado anteriormente y como también saben, hoy en día estamos parados, gracias a Él, a nuestro Dios, porque siempre ha tenido misericordia de nosotros. Nunca nos ha abandonado, a pesar de lo difícil que nos tocó vivir en un tiempo, pero nos ha dado la fortaleza suficiente para seguir adelante. Es por eso que nosotras le hemos decidido bautizar, porque nosotros somos muy católicos y creemos bastante en Dios y también queremos que ella siga ese ejemplo de nosotros, que siga encaminándose hacia Dios y siga creyendo que Él existe y que los milagros también existen. Y prueba de ello es que tengo a mi valesta hoy en día junto a nosotros. Agradecer a mis queridos suegros que hoy en día pasan a ser mis compadres. A mis padres, gracias mamá, papá, por apoyarme siempre, por seguir guiando mis caminos. Gracias, tía Eni, gracias a todos los que nos dan su consejo día a día, que es bienvenido y recibido. Y sé que nosotros vamos a ir mejorando como pareja y como padres, ya que ser padres es un proyecto muy grande en la vida. No solamente es ser mamá y papá, sino es ejercer esa paternidad con mucho respeto y con mucha responsabilidad para sacar adelante a una criatura. Hoy en día sé que mi valesta va a ver este video cuando sea más grande y sea consciente de lo que estamos haciendo hoy en día y quiero decirle que la amo mucho, la amamos mucho y es por eso que le entregamos a Dios para que ella pueda seguir encaminándose hacia Él. Sin nada más que decir, reiterando la presencia de cada uno de ustedes, agradeciéndoles y espero que disfruten de este pequeño momento y de este pequeño compartir que lo hemos hecho con mucho cariño. Muchas gracias. 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 Gracias.